oración la sombra de san pedro para alejar todo mal o venerado apóstol san pedro príncipe de los discípulos del redentor y el primero en proclamar a jesús hijo dios y mesías escucha y atiende mi suplicas san pedro glorioso tú que fuiste llamado por el salvador pescador de hombres y recibiste el título de piedra fundamental de la iglesia tú que eres el custodio de las llaves de la puerta del cielo y que siempre ayudarás a los que en la tierra lo solicitan te pido que con tu sombra me cubras y ampares líbrame san pedro bendito del mal que me acecha protégeme de enfermedades y males aléjame de hechizos brujerías y encantamientos de malos ojos falsedad egoísmo y rencor de barreras cadenas y prisiones despeja mis caminos del traidor y malhechor ahuyenta con tu sombra todo dolor oculta me de todo peligro enemigo y mala situación se me ayuda y defensa te pido con fervor y préstame hoy te ruego tu especial favor oh pedro querido santo apóstol del señor no me dejes sin respuesta por tu benevolencia y virtud atiende prontamente mi solicitud tú que eres hermano amigo y protector de quien tu socorro reclama auxilia con tu sombra al que tenga necesidad y vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad te lo pedimos por jesucristo nuestro señor que vive y reina en la unidad del padre y del espíritu santo por los siglos de los siglos amén